Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, hablar de Sor Juana Inés de la Cruz es hablar de una de las más grandes artistas en la historia de nuestro país. Es hablar de arte, es hablar de cultura, es hablar de inspiración para muchas mujeres mexicanas que hoy emprenden en estas, pero también en muchas otras de las actividades y nos obsequian con su tiempo sus mejores talentos. Sor Juana Inés de la Cruz es un ejemplo de fuerza, de lucha, de tenacidad, siendo la última gran poeta de los siglos de oro de la literatura en español, yendo más allá de los límites que la sociedad nos impone como mujeres. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para los principales catedrales del Virreinato. Aunado a que sus célebres sonetos son el reflejo más grande de un artista que ha sido fuente de inspiración para decenas de generaciones en el mundo y sobre todo para nosotras las mexicanas. Además de estos escritos, han sido estudiados por grandes escritores mexicanos, quienes a la fecha no han dejado de reconocer aún a la distancia temporal que divide nuestras coyunturas con el barroco artístico. A una de las más grandes escritoras de México, no solamente de nuestro país, sino de todo Hispanoamérica, su biografía la hemos platicado y la hemos escuchado ya en diversas intervenciones anteriores. Lo que debemos de reflexionar es el aprendizaje que hemos tenido a partir de ello. En nuestro país ha sido reconocida por su riqueza cultural y artística. México ha sido la cuna de grandes artistas y entre ellas magníficas mujeres que en sus distintas disciplinas han estado a la altura de las grandes del mundo. Debemos estar muy orgullosas de haber dejado a un lado la idea de que la mujer fuera simplemente el objeto de arte, de que la mujer fuera la modelo, la musa o la compañera de los artistas. Hoy las mujeres mexicanas somos las creadoras de arte, las compositoras, las directoras, las mentes maestras y ejecutoras de las grandes obras de arte. Pero como mujer, tanto en su época como en la nuestra, pensar, actuar, crear libremente es y debe de ser solamente una decisión propia y sin duda ese ha sido uno de los más grandes legados de Sor Juana Inés de la Cruz. Aprovecho la oportunidad de estar en tribuna para hacer un exhorto a las autoridades y en general a toda la sociedad mexicana a seguir impulsando y atendiendo las expresiones culturales en nuestro país. En este México dividido por las distintas expresiones ideológicas y combativas del poder, la cultura puede y debe convertirse en un lenguaje común que nos permita acercarnos y no alejarnos, que nos permita expresarnos como sociedad. La cultura puede y debe ser este espacio que nos permita dejar atrás lo que nos divide, el insulto sistemático, la provocación y conducirnos a lugares de encuentro, de reconciliación social, de esperanza y de unidad de propósito. Concluya, diputada, por favor. Concluyo, diputada, presidente. Compañeros y compañeros, que este breve espacio de reflexión sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz sirva como un impulso en nuestra labor legislativa para pensar en el arte y la cultura como un buen medio para conducir el cambio social que le urge a México. Y como decía Sor Juana en el romance 9, salgan signos de la boca de lo que el corazón arde, que nadie creerá el incendio si el humo no da señales. Es cuanto, diputada presidenta.